El programa de la Universidad de Madrid El programa de la Universidad de Madrid El programa de la Universidad de Madrid mexicano 300 barras y 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 aquí sale el tercer invitado se vieron y 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 voy a comentar la historia de algo que ha sucedido en el carril cachanilla mexicali fue testigo que iban a jugar cuarteta entre caballos muy finos de casa era el halcón el otro era el vikingo barba roja de altar sonora chanata de estados unidos los cuatro estaban seguros de que tendrían que ganar pero entre cuatro ligeros errores pueden pasar gallego a sufrir un percance pago pero sin juguete y 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 La hora de la carrera de fuego Todos eran pura lumbre De buen registro y ligero ¿De cuál sería el favorito? Se escuchaban comentarios Cuando entraron a la pista Y empezaron a pasearlo En dólares y en pesos Las apuestas se cruzaron Y un saludo a don Samuel Y a don José Castro Y desde la quinta generación A tu hijita en la familia Oiga Tu cuadra Gastilero Y el chilejón pa' Moreno 300 yardas jugaron En las juntas hay acuerdos Por 10 segundos en puertas Todo quedó en silencio Y miles de espectadores Adrenalina sintieron Analicen bien las cosas Fíjense cómo corrieron Don Samuel y don José Castro Del alcohol ellos son los dueños El negro fue el mainate Luis Hortado El corredor No 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 Gracias por ver el video.